El viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo de Impalmagea ha hablado con enlace en noticias sobre varios tópicos, entre ellos el relacionado con la cancelación en el país de la prestación de servicios por contratación del Estado. El presidente de la República desde campaña lo ha planteado la necesidad de que los contratos de prestación de servicios que se utilicen para encubrir relaciones laborales, pues deben desaparecer. No es un invento ni siquiera de nuestro gobierno, ni una propuesta de salida del pacto histórico, ni del presidente de la República, ni de la ministra de Trabajo, ni de nuestro ministerio. Es que así lo ha señalado la jurisprudencia en virtud de la Constitución. Donde hay subordinación, donde hay prestación personal del servicio, no puede haber un contrato de prestación de servicio. En todas esas actividades que se estiman que son alrededor de 900 mil en el Estado, pues lo que debe haber es una vinculación laboral. Sobre si los presupuestos alcanzan para la contratación temporal a la que hace referencia al gobierno nacional, reconoció Palma que es un tema en estudio. ¿Los presupuestos se aguantan una contratación de las naturales? Es lo que estamos evaluando, es lo que estamos revisando. Es decir, las cifras que han señalado las autoridades funcionales, tanto la ministra de Trabajo como el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, es que son más de 500 mil puestos que hoy están a través de estas medidas, otros hablan de 700 mil. Es decir, estamos hoy, como ha señalado nuestro presidente, cumpliendo lo que prometimos y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Palma igualmente fue crítico ante la denuncia de Ecopetrol a la convención colectiva de sus trabajadores. Nosotros creemos que es un mal mensaje, es un mal mensaje de orden político. Creemos que sin duda alguna todavía hay administradores encrustados en muchas entidades de orden nacional enviando mensajes equivocados, haciendo quedar mal al gobierno del cambio, utilizando las mismas estrategias de toda la vida. No han entendido que nosotros somos el gobierno del cambio. Finalmente Palma se refirió a una eventual llegada suya al Senado de la República tras una reforma política que avanza en el Congreso. De Ñapa, con la renuncia de Gustavo Bolívar y la reforma política en trámite, ¿qué tan cerca está usted de ser Senador de la República? No sé, todavía faltarían cuatro curules. Yo no soy tan positivo de que eso pueda pasar, porque como lo ha dicho el Senador Alexander López al no renunciar, nos quedan grandes reformas y necesitamos articular entre gobierno y Congreso para sacar adelante estas reformas y cumplirle la ciudadanía lo que prometimos. Por estos días Edwin Palma Gea pasa su día de descanso en su natal Barranca Bermeja.